mis queridos hermanos y amigos queremos compartirles una oración muy hermosa, muy profunda de una gran santa de la iglesia Sor Isabel de la Trinidad que se dirige precisamente a la Santísima Trinidad se la compartimos para aquellos que por ahí la quieran seguir, la quieran rezar también ustedes en sus casas Oh Dios mío Trinidad a quien adoro ayúdame a olvidarme enteramente de mí para establecerme en ti inmóvil y tranquila como si mi alma estuviera ya en la eternidad que nada pueda turbar mi paz ni hacerme salir de ti Oh mi inmutable sino que cada minuto me sumerja más en la hondura de tu misterio inunda mi alma de paz haz de ella tu cielo la morada de tu amor y el lugar de tu reposo que nunca te deje allí solo sino que te acompañe con todo mi ser toda despierta en fe toda adorante entregada por entero a tu acción creadora Oh mi Cristo amado crucificado por amor quisiera ser una esposa para ti para tu corazón quisiera cubrirte de gloria y amarte hasta morir de amor pero siento mi impotencia y te pido ser revestida de ti mismo identificar mi alma con todos los movimientos de la tuya sumergirme en ti ser invadida por ti ser sustituida por ti a fin de que mi vida no sea sino un destello de tu vida ven a mi como adorador como reparador como salvador oh verbo eterno palabra de mi Dios quiero pasar mi vida escuchándote quiero hacerme dócil a tus enseñanzas para aprenderlo todo de ti y luego a través de todas las noches de todos los vacíos de todas las impotencias quiero fijar siempre la mirada en ti y morar en tu inmensa luz oh astro mío querido fascíname para que no pueda ya salir de tu esplendor oh fuego abrazador espíritu de amor desciende sobre mí para que en mi alma se realice como una encarnación del barbo que yo sea para él una humanidad suplementaria en la que renueve todos sus misterios que así sea en la que renueve en la que renueve